Muy buenos días. En este miércoles 26 de septiembre, mi saludo a todos los televidentes, a todos los que nos siguen a través del internet, en fin, a todos. Qué bueno poder encontrarnos muy de mañana con todos ustedes. Hoy el Evangelio nos muestra a Jesús enviando a los discípulos a la misión. ¿Qué es una misión? Una misión es un encargo que uno recibe de alguien para ir a realizarlo en otro lugar. La misión de Jesús es dada por el Padre Celestial para que venga al mundo y la realice. Jesús envía a sus discípulos para que hagan lo mismo que Él hizo y ellos deben ir por todas partes a anunciar su Evangelio. Pero antes de anunciar el Evangelio, los envía con poder. Dice el Evangelio que les da poder sobre todos los espíritus inmundos y les da poder también para curar enfermos. Es decir, hacen obras, realizan acciones que ratifican la palabra que ellos anuncian. Dios está cerca, el reino de los cielos viene y por lo tanto está la invitación a la conversión. Eso es lo que hacen los discípulos. Ojalá que hoy nosotros también seamos capaces de ser los misioneros del Señor, que merece el tiempo de hoy y eso significa ser testigos. Y un testigo debe saber, debe convencer con su testimonio y por supuesto no ha de tener miedo para anunciar la palabra de Dios. Un feliz y santo día para todos.